Perdición para los defraudadores, que cuando le compran a la gente, le exigen la medida y el peso cumplidos. Pero cuando son ellos los que miden o pesan, cometen fraude. ¿Es que no tienen certeza de que serán devueltos a la vida para un día trascendente? El día en que los hombres se levantarán ante el Señor de los mundos. Realmente el libro de los farsantes estará en Sijín. ¿Y cómo podrás saber qué es Sijín? Es un libro marcado. Perdición ese día para los que niegan la verdad. Los que negaron el día de la rendición de cuentas, porque sólo niega la verdad el transgresor malvado, que cuando se le recitan nuestros signos dice, son leyendas de los primitivos. Pero no, lo que han adquirido se ha apoderado de sus corazones. Ese día, ellos estarán velados de su Señor. Después entrarán en el infierno. Y se dirá, esto es aquello cuya veracidad negabais. Realmente el libro de los creyentes estará en Illium. ¿Y cómo sabrás qué es Illium? Es un libro marcado. Darán testimonio de él los de proximidad. Es cierto que los creyentes sinceros estarán en un deleite, observando, reclinados sobre los lechos. En sus rostros reconocerás el resplandor de la dicha. Se les dará de beber de un vino puro sellado, cuyo sello será almizcle. Que en ello pongan su anhelo los que anhelan. Y su mezcla será de Taznín. Un manantial del que beberán los que tengan proximidad. Ciertamente, los que cometían maldades, se reían de los que eran creyentes. Y cuando pasaban a su lado, se hacían guiños entre ellos. Y cuando regresaban a su familia, lo hacían divertidos. Y al verlos decían, estos están extraviados. Pero ellos no habían sido enviados como guardianes suyos. Y hoy, los que creen, se reirán de los incrédulos. Los observarán reclinados sobre los lechos. ¿No han sido recompensados los incrédulos por lo que hacían? ¡Gracias! ¡Gracias!